Durante la visita al segundo proyecto del año del Plan Calles para el Pueblo 2021, el compañero Fidel Moreno aseguró que a través de este programa se ejecutarán 102 proyectos que aportarán a mejorar las condiciones de vida de las familias habitantes de los diferentes distritos de Managua. Acá en el Jorge Dimitro estaríamos construyendo un poco más de ocho cuadras, con una inversión de cuatro millones de córdobas en este momento. Ya estamos colocando la carpeta final en estas primeras dos cuadras. Aquí ya se ha concluido la base y la subbase del proyecto para poder completarlo y hoy mismo que hará terminado estas primeras dos cuadras, de las ocho que vamos a hacer, en donde esperamos en las próximas dos semanas haber concluido totalmente esta obra. Este proyecto tiene una inversión de cuatro millones de córdobas y el programa Calles para el Pueblo andará cercano a los 280 millones de córdobas en el año 2021. En este año el buen gobierno sandinista le dará continuidad a todos los programas de desarrollo y bienestar para los nicaragüenses. Calles para el Pueblo en el 2021 tiene como objetivo atender 830 cuadras en todos los distritos. El programa Calles para el Pueblo para este año prevemos hacer 830 cuadras totales en los diferentes rodamientos, tanto concreto como asfalto, y de las cuales habríamos terminado el día de hoy ya las primeras 10 cuadras, para un avance de un poco más del 1%, el 1.2%, pero bueno, empezando el año, empezando bien, empezando con buen paso, un año de esperanzas victoriosas, como lo ha señalado el comandante presidente y la compañera Rosario, destituyendo el derecho a vivir en condiciones dignas a las familias de Managua y las familias del barrio Jorge Dimitro. El progreso no se detiene. El gobierno sandinista continúa transformando Nicaragua desde los barrios, comarcas y comunidades con los programas de amor y bien común que garantizan el buen vivir en paz y tranquilidad. Cristian Carrion, Multinoticias.